Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar Descubrí la noche y su reflejo entre los botes Mañana vas a encontrar una flor que te dejé Contra el pecho abrazarás un suave fuego Y en una danza sutil libres lulas del jardín Cruzarán el cielo de tus sentimientos Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar, me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta soñar Del mar Donde hace años que yo vivo tan lejos del mar Siempre vuelvo al pueblo Donde imaginas el tiempo a mí Danicela y su flor Con su sombrilla y mi amor Danicela Dejarme de las caminas Es decir Belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar Me hace soñar Es decir Que con la violencia del mal Quisiera volver a besar Hasta sangrar Todo esto es para reír Todo esto es para llorar Todo vive Como una película en el siden En el anuncio se ven Un barco, un pájaro, un tren Y un avión que vuela Escribiendo primavera Es decir Belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar Me hace soñar Me hace soñar Es decir Que con la violencia del mal Quisiera volver a besar Hasta sangrar Hasta sangrar Muchas gracias Muchas gracias